TELESUR Ya instalados, todos con bien, todos contentos, todos felices y comimos la rica cecina que hay aquí. Es un viaje muy bonito y todos los peregrinos escucho que quieren ir a ver a la Virgen están desesperados, deseosos por encontrarse con nuestra Madre de Dios. Y nuevamente estamos acompañando a la peregrinación hacia la Casa del Tepeyac para apostarnos ante nuestra Virgen Santísima de Guadalupe y darle gracias por todos los favores que hemos recibido durante todo este año. La verdad que ha sido una experiencia muy gratificante, muy confortable porque venimos con ese espíritu misionero, ese espíritu de peregrinos que nos une como iglesia para llegar ante los pies de María Santísima. El viaje ha sido cansado, pero la verdad que lo hemos disfrutado y seguramente disfrutaremos los días que vienen, porque cuando lo hacemos con la comunidad con la cual nos identificamos y sobre todo para la gloria de Dios, creo que todo cansancio, todo dolor físico queda al olvido. Los invitamos a seguir esas transmisiones de Televisión Católico para que puedan seguir de viva voz estas transmisiones y sobre todo el día 2 ante los pies de María Santísima, la celebración eucarística de la diócesis de Campeche, dando gracias una vez más por permitirnos llegar ante los pies de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Si te quieres divertir de manera sin igual, vamos a Tlaltizapán, los chineros a brincar. Y es tercer año consecutivo que venimos a esta peregrinación, somos de la diócesis de San Román en Campeche y para nosotros es un gusto venir a visitar a nuestra Madre María de Guadalupe cada año. También haremos una visita al Cristo roto de allá de Aguascalientes, posteriormente iremos a San Luis Potosí y luego el viernes estaremos visitando a nuestra Madre María de Guadalupe. Estamos aquí en el convento, ex convento aquí de la Catedral de Cuernavaca, hemos tenido una celebración muy bella, una celebración eucarística con los peregrinos de Campeche, de la parroquia de San Román y queremos expresar nuestra gratitud de una manera muy especial por la calidez, por la hospitalidad al Obispo Ramón Castro, quien tiene también su corazón en Campeche. Nos ha recibido de una manera muy bella, con los brazos abiertos y nos ha hecho participar de esta su catedral, de esta su diócesis y de ello estamos muy agradecidos. A los sacerdotes, al rector de aquí de la catedral, a los feligreses, a los equipos que colaboran, les estamos agradecidos por esta misa. Recordemos que este espacio que estamos viendo es un espacio de los primeros que se construyeron para la evangelización en nuestro país, siglo XVI, que se encuentra en buenas condiciones y que nos ha recibido. Muchas gracias, seguimos en nuestra peregrinación de la diosa de Campeche, yendo hacia la Basílica de Guadalupe. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. El gran caudillo del sur, este es mi general Zapata. Que hermosa es mi Cuernavaca.